Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En esta misión les proponemos acercarnos a las confrontaciones entre dos potencias cuyas relaciones están cada día más tensas. Rusia y Estados Unidos viven uno de los peores momentos de sus nexos. La gota que desbordó la copa fueron las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, quien calificó de asesino a su homólogo ruso Vladimir Putin. Luego llegaron sanciones a Moscú por parte de Washington, movimientos de tropas, así como la expulsión de diplomáticos de uno y otro bando. ¿Qué hay detrás de esa escalada en la disputa bilateral? ¿Hasta dónde podrán tensar la cuerda y qué consecuencias geopolíticas tendría esa situación? Para responder a esas cuestiones, hacemos contacto con el investigador Santiago Pérez, que conversará con Nelson Roque, especialista del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Adelante. Gracias Adriana, gracias a los televidentes, gracias a Roque. Hoy es una modalidad online y vamos a hablar del conflicto Estados Unidos-Rusia, que ha alcanzado temperaturas sumamente altas. A mi juicio es uno de los momentos más álgidos de la llamada nueva guerra fría. Roque, durante la administración Trump, evidentemente, continuó el proceso de calentamiento y de hostilidad en relación a Estados Unidos-Rusia, pero no hasta el nivel, que al menos yo lo estoy percibiendo con la administración Biden. ¿Cómo tú reflexionarías este momento, las causas, por qué este nivel de agresividad ha llevado a los niveles actuales? Bueno, cuando Trump arriba a la presidencia de los Estados Unidos, aparentemente, parecía que las relaciones se iban a mantener más o menos en un entorno no tan agresivo como posteriormente sucedió. Poco tiempo después, quizá incluso la propaganda que se hizo alrededor de la posible relación entre Rusia y Trump aceleró el nivel de la agresividad que se manifestó a través de acusaciones diversas a Rusia, de estar violando tratados, de estar incrementando su arsenal, de estar realizando o haciendo nuevos cohetes hipersónicos, etcétera, todas estas cuestiones de las que se ha hablado, y de violar el tratado de INF, que en definitiva fue una de las razones por las cuales planteaba Trump, se retiró del tratado. Todo el tiempo de su mandato estuvo muy agresivo y con constantes acusaciones a Rusia, concretamente a Putin, diciendo que se inmiscuía en los asuntos del país a través de las técnicas modernas. Incluso, al finalizar, cuando Trump arriba de la presidencia, la administración anterior, Hillary Clinton, la que estaba propuesta como para presidenta, comenzó una campaña de que Rusia había intervenido de manera directa en el curso de las elecciones. Esa fue una agresividad que fue una línea recta en lo que se refiere a cómo venían realizándose las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque desde la época de Obama, ya en el segundo mandato de Obama, las tensiones fueron aumentando de nivel. En el caso de Trump, se agudizan más y ahora, cuando llega una nueva administración, la administración Biden, pues esa agresividad se incrementa mucho más, se incrementa con respecto a todos los elementos anteriores que se habían planteado por parte de Trump, se incrementan. Incluso, el presidente de los Estados Unidos llegó a calificar de asesino a Putin, que eso, en los términos diplomáticos, es una manera de expresarse que está muy fuera de lugar y sencillamente es provocativa de más tensiones. Rusia, por supuesto, en la medida en que se han ido tomando medidas con ella, tanto desde la época de Trump, con las sanciones que se le fueron poniendo y ahora también con las mayores sanciones que ha puesto Biden, incluso expulsando diplomáticos de la embajada rusa en Estados Unidos, ha obligado a Rusia a tomar un grupo de medidas defensivas en este aspecto y a solidificar su posición con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Bueno, aquí también hay un componente doméstico en la política de los Estados Unidos hacia Rusia. En primer lugar, hay un consenso entre demócratas y republicanos en cuanto a la hostilidad hacia Rusia. Y en segundo lugar, hay ahí también un componente de vínculos propiamente de la personalidad de Biden y su equipo. Recuerda que Biden proviene de 48 años de Guerra Fría, del establishment propiamente norteamericano. Él específicamente tuvo vínculos, era el que llevaba la política de Estados Unidos durante Obama hacia Europa del Este. Pero lo cierto es que más allá de las causas, hay un nivel de confrontación prácticamente en toda la línea. Quizás pudieras tú comentarlo un poco más, ¿no? Temas diplomáticos, temas de seguridad, temas militares, temas de espionajes, etcétera, ¿no? Bueno, la confrontación, como ya te decía, desde un principio, viene desde antes, ¿no? Esto es prácticamente un plan que existe con respecto a Rusia, al igual que Estados Unidos tiene planes con todos los países y con todas las regiones. Pero en el caso de Rusia hay un plan trazado, desde la época incluso de Bush, cuando empezó con la creación del escudo antimisil, después Obama lo instaló, lo perfeccionó. En épocas de Obama se incrementó la cantidad de tropas en la frontera con Rusia. Y en el caso de Trump, independientemente de que salió diciendo que la OTAN era obsoleta, etcétera, pero la fortaleció y además buscó la manera de reforzar la compra de armamentos por parte de los miembros de la OTAN. Es decir que estos han sido aspectos. Y hay otros aspectos más, como por ejemplo los casos, el caso Skripal, del espía ruso que, o ex espía ruso que fue envenenado en el Reino Unido, que constituyó un motivo de acusación directa a Rusia de que Rusia lo había envenenado. Ahora tenemos el caso de Navalny, que viene caminando de hace tiempo y que ha cogido una gran fuerza ahora con la nueva administración. Estas son cuestiones que juegan con estos aspectos. Además, hay los otros aspectos relacionados con la política rusa en el área, en su esfera de actuación, como es el caso de Ucrania y otros países que la OTAN ha tratado de agrupar en contra de Rusia. Sí, solo un breve comentario. Recuerda que a Estados Unidos le conviene la agresividad militar, la atención, porque es parte de la lógica estructural de la reproducción del complejo militar industrial, al igual que los enemigos que ahora son Rusia y China, pero específicamente desde el punto de vista militar, es Rusia, además de otros actores. Si te parece, Roque, hacemos una pausa y después comenzaremos a hablar de las cuestiones en Europa, movimiento de tropas, que es parte de toda esta dinámica de incremento de la hostilidad. Bueno, vamos a una pausa. No, vamos a una pausa. De posibles maravillas, salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el surrón, mientras en el surrón, mientras en el surrón, queden semillas. En los baños se parecen al capitán, y en vueltas se parecen a su capital, y recuerda los caminos, la vela a la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. ¡Tempestad, tempestad, 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 tempestad! Y seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy profundizamos en la escalada de la confrontación entre Rusia y Estados Unidos, las dos principales potencias nucleares que también cuentan con un amplio arsenal de armamento convencional. Por tanto, el escenario militar es un factor clave en el conflicto. Y precisamente, el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, Dmitry Medvedev, señaló recientemente que el retroceso en las relaciones con la Casa Blanca es peligroso, porque podría desembocar en una confrontación militar directa. A eso se suma la movilización de tropas de la OTAN en las inmediaciones de la frontera occidental de la nación euroasiática, lo que provocó una respuesta inmediata del gobierno ruso. El ministro de Exteriores, Sergey Lavrov, insistió en que Moscú proporcionará una respuesta dura a cualquier intento de Washington de cruzar las líneas rojas en las relaciones bilaterales. Estamos viendo cómo también la administración Biden sigue caminando por el borde del precipicio. A pesar de que durante la conversación que Putin mantuvo con Biden, poco después de que éste asumiese su cargo y a raíz de mi vista con Blinken, nuestros interlocutores estadounidenses nos dijeron que estaban revisando su relación con Rusia y que esperaban que muchas cosas se aclarasen después de aquella charla. Sin embargo, como resultado, lo que tuvimos fueron nuevas sanciones y a ellas nos vimos obligados a responder, ya no de la misma forma, sino como ya fuimos advirtiendo en multitud de ocasiones que actuaremos con más fuerza. En medio de la crisis aún hay espacio para la diplomacia, pues el Kremlin anunció que está de acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense Joe Biden de reunirse con su homólogo Vladimir Putin en un tercer país, probablemente en junio. Sobre cómo se llegó a este punto y las implicaciones para otras naciones, continúa el diálogo en Mundo 2020. Volvemos con Santiago y sus invitados. Bueno, bienvenidos de nuevo acá al programa Mundo 2020. Estamos analizando los temas del incremento de la hostilidad y de la agresividad en las relaciones Estados Unidos con Rusia. Roque, tú has trabajado mucho el tema de la OTAN, movimiento de tropas, lo decía antes de la pausa, y la OTAN es parte del dispositivo norteamericano en Europa y todos los instrumentos de dominación, ¿no? ¿Cómo tú ves el comportamiento de la OTAN en este periodo, en las acciones recientes, maniobras y tal? Como dije antes, con Rusia, al igual que con otros países y regiones, Estados Unidos tiene planes. Esos planes se han venido cumpliendo con cada administración que ha estado en la Casa Blanca. Por ejemplo, en la época de Bush se comenzó a hablar del escudo antimisil. Llegó Obama, independientemente de que hubo una primera etapa de un cierto reset, como ellos le plantearon, independientemente de eso, el escudo antimisil que había propuesto Bush se instaló en Europa. Y el resto de las administraciones, es decir, la administración Trump, lo que hizo fue incrementarla. Es decir, que ese fue un aspecto relacionado con la parte militar. Desde que Obama llegó al poder, en el año 2008, comenzó el incremento de las tropas de la OTAN poco a poco. En cada una de las cumbres de la OTAN se fueron incrementando fuerzas de respuesta rápida en la frontera con Rusia, llegando de una cantidad de unos 13.000 hombres sobre las armas a unos 45.000 cuando terminó el mandato de Obama. Y con el mandato de Trump todavía se incrementó más la cantidad de tropas alrededor de la frontera con Rusia, como por ejemplo incluso se sacaron tropas de base de Alemania para enviarlas a Polonia, para fortalecer aún más esa situación. Todos sabemos que desde el año 2014, el conflicto entre Estados Unidos y Rusia se incrementó por la cuestión de Ucrania. Ucrania siempre fue un elemento que Estados Unidos quiso atraer hacia sí. ¿Por qué razón? Ucrania es uno de los países, el país más grande de Europa en definitiva, sin contarle a Rusia, por supuesto. Y la teoría de los ideólogos de la seguridad en Estados Unidos, fundamentalmente Belsinsky, planteaba que Rusia con Ucrania era muy poderosa y sin Ucrania se podía debilitar y se podía vencer. Entonces, precisamente han logrado todo eso, desde que fomentaron la revolución de colores en Ucrania, la revolución naranja, depusieron al presidente que estaba, en la cumbre de la OTAN de 2008, en Bucarest se decidió que tanto Ucrania como Georgia pasaran a formar parte de la OTAN en un momento que fuera oportuno. Tenían que ponerse en un plan de preparación para ello. Y constantemente ha habido situaciones con esto. Sucedió después que salió un presidente diferente en Ucrania, estuvo tratando de acercarse a Rusia y cuando estaban próximos a acercarse más, se provocó el levantamiento este conocido como el levantamiento de Maidán que dio al traste con la presidencia que había sido electa y se instauró un gobierno de facto hasta que se hicieron elecciones, etc. O un aspecto también que fue conflictivo y que sigue siendo conflictivo es el paso de lo que viene a ser Sebastopol y el área de Crimea que pasó a ser rusa. Y eso lo han considerado ellos como un elemento importantísimo para elevar la agresividad. A ver, está clara la centralidad que tiene el tema ucraniano. En este conflicto, repito, y es importante, no es solo Ucrania, esto es una crisis multidimensional, pero no hay dudas que el conflicto alrededor de Ucrania por parte de esta administración, Biden, ha sido focalizado un nivel de apoyo clarísimo al presidente Zelensky, ha hecho que el gobierno ucraniano se sienta más empoderado con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de la OTAN y está haciendo acciones ofensivas. Los rusos, a su vez, tampoco se han quedado cruzados de brazos, han movido tropas, aunque bueno, han planteado que son un par de obras y tal. ¿Cómo tú ves el papel de Ucrania en esta confrontación y alrededor de ella, qué argumentos pudiera haber respecto a una eventual entrada de Ucrania a la OTAN o una mayor cercanía? Bueno, evidentemente, el presidente ucraniano, que mi idea es que no es un... no ha sido una iniciativa propia de él como algo que tenía en sus planes, sino que ha sido inducido a pedir ayuda a Estados Unidos y la OTAN con respecto a Rusia porque ha planteado que hay muchas tropas rusas en la frontera, pero las tropas rusas que están en la frontera es dentro de Rusia, donde Rusia tiene el derecho de tener la cantidad de tropas que estime conveniente en su frontera para defenderse. Es decir, que eso no puede ser un motivo para crear más tensión o no debe ser un motivo para crear más tensión. El objetivo fundamental de Zelensky es que se le fortalezca las Fuerzas Armadas Ucranianas, que se le aporte armamento moderno, instrucción, maniobrar con la OTAN, que ya lo están haciendo desde hace tiempo, y tratar de incluirse dentro de la OTAN como miembro de ella. Aunque está desde el año 2008, está previsto de que tanto Georgia como Ucrania pasen a formar parte de la OTAN, a mí me parece que ese paso va a ser más dilatado, por lo menos en el corto plazo, más bien en el mediano plazo. Yo pienso que eso no va a ser posible. En primer lugar, porque hay una parte de Ucrania que está prácticamente dividida de Ucrania, donde hay conflictividad, donde incluso hay ayuda rusa a esa parte, porque en definitiva le han pedido ayuda a los rusos, es decir, es una parte conflictiva. Si Ucrania entra a la OTAN, va a ser un miembro más de la OTAN, y entonces el artículo 5, que dice que el ataque a uno de los miembros es un ataque a todos los miembros, habría que llevarlo a cabo si hubiera una conflagración entre Rusia y Ucrania. Eso me parece a mí que por el momento conflagración directa no sería muy conveniente, aunque bueno, no se descarta la posibilidad de que lo haga. Yo pienso que irían por la variante más o menos similar a la de Georgia, donde también está previsto de que forme parte de la OTAN, pero sin embargo, no ha entrado, pero en Georgia hay centros de instrucción de la OTAN, Georgia maniobra conjuntamente con la OTAN, recibe ayuda, recibe armamento, recibe instrucción, es prácticamente un miembro de la OTAN, pero sin serlo oficialmente. A mí me parece que eso sería a lo que se llegaría, digo yo, si no se complica más la situación. Por supuesto, esta administración ha venido muy agresiva en este aspecto. Los planes que ellos plantean es recuperar Crimea, que lo dudo mucho, los rusos no lo van a permitir y además, en el Mar Negro en estos momentos hay una conflictividad grande porque Rusia ha cerrado todas las entradas al Mar Negro, precisamente para protegerse, porque se le ha agrupado tanta cantidad de tropas que tienen que tomar medidas porque si no, acabarían invadiéndolo. Cosa que también dudo porque ellos saben que Rusia tiene poder y precisamente una de las causas por las cuales hay tanta agresividad con Rusia es precisamente por eso, porque es el único país en este mundo que puede hacerle frente a Estados Unidos incluso hasta darle un golpe sorpresivo a Estados Unidos. Ellos lo saben y ellos precisamente una de las causas es esa. Aparte de la relación que tienen con China que han llegado a un convenio entre ellos dos que los hace poderosos frente, uno por la parte económica y el otro por la parte militar. yo pienso que la situación actual que hay creada va a durar un tiempo largo y por supuesto trae muchas dificultades para el resto del mundo porque está, no creo que vaya a haber una conflagración inmediata pero puede ser, es posible, está dentro de las posibilidades y el mundo entero está a expensa de lo que pueda pasar de que pueda haber una conflagración entre Rusia y Ucrania o entre Rusia y Ucrania Estados Unidos y Rusia y Ucrania OTAN es decir que eso pudiera suceder y eso desajusta el funcionamiento normal del mundo. Bueno, está claro que esto tiene un nivel de impacto en las relaciones internacionales, estamos hablando de potencias nucleares, estamos hablando de una zona central de la geopolítica mundial. Esto es un tema Roque que va a dar para muchas otras conversaciones contigo. Muchas gracias por estar acá con nosotros, ya se nos venció el tiempo y bueno, también gracias una vez más por estar acá y a los televidentes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y bueno, pueden contar conmigo en cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias a ambos por compartir estas reflexiones sobre la tensión en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y sus consecuencias. Así nos despedimos, la próxima semana los esperamos para juntos mirar al mundo con 2020. la próxima semana.